Técnicos de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos, han visitado esta mañana el nuevo Museo Municipal ubicado en el Edificio de la Caridad. El objetivo, adaptar el edificio a la normativa de accesibilidad para personas discapacitadas. El alcalde José Ignacio Landaluce y la teniente de alcalde, delegada de Cultura Pilar Pintor, han visitado el edificio junto a técnicos de la ONCE. Queremos, con la ayuda de la ONCE, con la inestimable ayuda de la ONCE, poder acercar todavía más, si cabe, el museo a la ciudadanía. Y lo hacemos también a aquellos que no pueden ver, pero que pueden también sentir y que pueden también sacar sus propias impresiones y, por tanto, acercarles y que conozcan su historia, su cultura, su patrimonio. Son las más cosas sencillitas, que no es algo muy complicado, pero que sí que da un acceso pleno a todos los ciudadanos, niños, mayores. Y al final estamos cerca de 400 personas en Campo Gibraltar, 700, 400 en la ciudad de Algeciras, que creo que es una población importante para que realmente todo sea muy accesible, sobre todo inclusivo. Lo que se pretende es que todas las actividades sean muy inclusivas, que estemos personas que vemos con personas que no vemos, personas que tienen otro tipo de discapacidad, pero que sea todo muy normal, cada día todo más sencillo, más normal.